Mi nombre es Fernando Taraborelli, estoy a cargo de la Coordinación Provincial de la Facturación de los Hospitales a Obras Sociales, el Fondo de Obras Sociales del Ministerio de Salud de la Provincia. En realidad, facturar todos los hospitales han facturado históricamente. Desde este año tuvimos la dificultad que el órgano superior que teníamos, que era la Superintendencia de Servicios de Salud, por un decreto de nación, que es lo sin efecto, que era quien nos garantizaba el cobro de las prestaciones que brindaban los hospitales a beneficiarios de terceros pagadores, en este caso, de las obras sociales. Lo que dice el decreto es que deberíamos firmar convenios con las obras sociales. El problema es que tratamos de firmar estos convenios y fue imposible, las obras sociales no accedieron. Entonces, la idea del proyecto es seguir facturando, porque la facturación se puede emitir, pero lo que nos asegura el proyecto es cobrar, que era lo que nos garantizaba ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Entonces, este proyecto lo que va a hacer es que, ante el no pago de la prestación por parte del tercer pagador, a través de fiscalía, se van a ejecutar las deudas y cada hospital va a poder cobrar lo que facturó.